Un día será, cuando el trato cesará, ya no habrás más dolor en el pueblo del Señor. Ya será nuestra porción, donde creemos a prisión, será un día, gloria sufrir y acelerar. Ya será, cuando vea Jesús, el rostro de aquel que con su gracia me salvó. Con su mano viviará, en la patria celestial, que gran día, gloria sufrir y acelerar. Con su mano viviará, en la patria celestial, que gran día, gloria sufrir y acelerar. La patria celestial, que gran día, gloria sufrir y acelerar. Cuando vea Jesús, el rostro de aquel que con su gracia me salvó. Con su mano viviará, en la patria celestial, que gran día, gloria sufrir y acelerar. La patria celestial, que gran día, gloria sufrir y acelerar. Un gran consolación, nunca habrá separación, que gran día, glorioso día será. Que gran día será, cuando vea Jesús, el rostro de aquel que por su gracia me salvó. Con sus manos brillarán, en la patria celestial, que gran día, glorioso día será. Que gran día será, cuando vea Jesús, el rostro de aquel que por su gracia me salvó. Con sus manos brillarán, en la patria celestial, que gran día, glorioso día será. Amén, la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Más gloria a su Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.